¡Hola! 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 Pues el gordo haciendo gofre y digo, vamos a empezar ahora a grabar el vlog porque para que veáis como siempre comiendo y eso es que decía que tenía hambre, hemos comido a las dos cosas así pero es que el gordo tenía hambre y a lo mejor vamos de compritas, ¿no gordo? Claro, a lo mejor vamos de compritas y entonces pues vamos a grabar el día ¡Hola! ¡Hola! Bueno, ya hemos paseado a los perros ya, de hecho, ¿por qué no me falta? Ya hemos paseado a los perros no vamos a comprar en realidad, ¿no gordo? No, una huerta Vamos a darle una huerta Ahí estamos, porque quiero ir a primar a primar a ver unos labiales que hay en Mat y demás, que tengo ganas de probarlo y el gordo, él ha echado gasolina y esta mañana le dije ¿Quieres un regalito? y van a comprar un regalito de chuche Es que también no lo han pesado Es que no tengo hambre Es que estos días no tengo hambre tú lo sabes La verdad es que no va a haberte si tenía hambre y... y eso y vamos a ver lo que hay y digo, se lo voy a comentar por el coche porque no sé, creo que para los selfies lo vamos a dejar aquí o lo vamos a llevar? Aquí no, lo dejamos aquí igual para no... No sé, tan canto en realidad es que a ti mira que se ve más chulo no me muevo los dos pero hoy andando para los selfies lo he visto una vez y la gente me mira y yo en plan... Hola, ¿qué haces? En fin... Está bien, ¿qué haces? Y entonces pues he decidido de esto de ir mejor en plan ahí junto y vamos a ver lo típico o algo, también quiero ir a Primor porque hay un Primor en mi pueblo pero no hay muchas cosas yo veo gente que están comprando... que están comprando cópias y todo el día no ha llegado y me digo como... ¿como? Entonces allí que hay dos pues vamos a ver típico algo El Poema, ¿no? Sí, el que es Primor Sí Pero se llama Poema y Primor que se llama Primor y a ver típico algo Buenas noches Buenas tardes Hoy estamos... A sábado, ¿verdad, Gor? Sí Yo comiendo, para que varía, ¿no? Pero es que me hemos venido aquí a la cañada que me he comprado dos o tres colas y mira, esto está de bueno los barquillos estos de Alcampo El Ferrari Hostia El que tú me dices que me vas a regalar entre una semana, ¿no? Sí Ah, el mismo ¿Tú ves? Lo tengo ya aparcado que voy a decírmelo cuando la lucha Ah, vale Pues eso Hoy nos ha pasado de todo, ¿verdad, Gor? Un poquito, nada más ¿Lo explica tú? No, explícalo tú Mira, cogemos Hemos venido porque hemos tenido que entregar el móvil de mi madre porque estaba dando fallo a la batería, etc. Venimos Esperamos nuestras colas, vale Esto bien Pero antes de todo eso aparte que vamos a salir un poco tarde de la casa Le han metido un porrazo al bordo Mira, situación Estábamos viendo el aparcamiento del interior que hay, ¿vale? Estábamos parados Una tía estaba parada Nos estaba viendo que estábamos detrás, obviamente porque nosotros no podíamos avanzar y esa tía no avanzaba Pues le he dado por de la marcha detrás pero sí, mira ¡Pum! Castañazo que nos ha dado Total, pues nos hemos tirado un rato para hacer la póliza, entonces... Sí, sí, pero explica lo mío Lo bueno de todo Sí, es que ahí va No, no Que eran rusos Ahí estamos ¿Qué pasa? No había manera de enterarnos porque eran rusos Exactamente Entonces, mediante un... Un traduco que tiene Pues, más o menos, vamos a ir pillando las costillas Pero así que imagínate, pues media hora, hasta cuartos de hora Este no es año Menos mal que al final, encima, era un coche de alquiler de unos mil pavos ¿No era así? Sí, mil euros de alquiler Y yo me he quedado... ¿Cómo? Total La han soplado mil euros de alquiler Y... Y es decir, al final, pues nos ha dado Gracias a Dios nos lo ha dado todo haciendo guay Después de todo ese tiempo Nos hemos entendido Y allá, pues, no grabamos porque llegamos a casa Comimos en 100 montaditos Llegamos a casa Vimos películas Yo estuve con el móvil Estuve viendo serie La que está vecina, ¿verdad? La que está vecina Y... Y no iba a grabar eso como comiéramos pipas Y... Y al lado, con piña Porque fíjate, mi recuerdo es todo donde llega Y ahora, pues el gordo Te quiere llegar, ¿no? ¿El auto está abierto? Voy a pasarme a ver Pero es que va a ser tarde, ¿no, tío? Son las 10 y para mí que cierre a las 10 Son las 10 y media Y entonces ahora, como el gordo Está trabajando estos dos días Lo voy a llevar al McDonald Bueno, él me lleva a mí Porque lo que conduce es él Y ahora grabaré un poco Pero os quiero informar el porqué Y voy a parar porque se ve un poco negro